¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo desbloquear el túnel secreto de los Unown, ese túnel que hay ahí arriba de la entrada principal que nadie sabe cómo llegar hasta él y que yo os voy a explicar hoy cómo llegar, cómo desbloquearlo, qué hay ahí, qué podéis conseguir y nada, también os voy a explicar cómo conseguir a todos y cada uno de los Unown que está bastante relacionado con lo otro. Así que chicos, vamos a ello. A ver, lo primero, primerísimo que tenéis que hacer es ir a Pueblo Sosiego. Aquí lo tenemos, este es el Pueblo de la Guardería, tal y cual, y tenéis que venir por aquí arriba, ¿vale? Primero os voy a enseñar a llegar a esas ruinas, tenéis que ir hasta el fondo del todo y bajar por aquí un par de saltitos, ¿vale? Bueno, tres más bien. Entráis aquí y estas son las ruinas Sosiego, pero como veis ahí arriba hay una entrada secreta que nadie sabe cómo llegar. De hecho, desde aquí no se puede llegar, ya os lo avanzo, pero hace falta hacer aquí una cosa primero, ¿vale? A ver, entramos y veremos por aquí un chavalín, creo, que en cuanto habléis con él se va a pirar, eso va a ser al final del todo, donde os explicaré qué os da ese chavalín si conseguís a todos y cada uno de los Unown. A ver, nada más entrar, aquí tenéis una inscripción que os dice cómo llegar hasta el final de la cueva, ¿de acuerdo? Que tenéis que seguir un camino en concreto y vais a ver que aquí no spawnean Unown en esta sala principal, ¿vale? Si seguís el camino vais a ir a distintas salas y en esas salas, en cada una solo hay un Unown de un tipo, ¿vale? En esta primera sala que hay aquí encontraréis la letra F, en esta sala de aquí encontraréis la letra R, en la siguiente sala la I, en esta de aquí encontraréis la E, y ya solo quedan dos salas, si no me equivoco es por aquí la N, Exacto, y aquí abajo encontraréis la D, que juntas todas esas letras forman la palabra Friend, ¿vale? De amigo, lo cual es bastante kawaii, pero si lo reordenáis también podéis montar la palabra Finder, que en inglés es como buscador, ¿no? Como ahí siendo aquí el Indiana Jones de Pokémon. Y bueno, aquí encontraréis pues objetillos y movidas varias, ¿vale? ¿Cómo capturáis el resto de Unown? Porque claro, esos son solo 6, pero os faltan 20 más del abecedario completo, más los dos extra que son el interrogante y la exclamación. Vale, el interrogante y la exclamación aquí no se pueden conseguir, podéis conseguir los 26 primeros. ¿Dónde están los otros 20? Pues aquí, en las salas pequeñitas, da igual en qué sala estéis, podéis ir a cualquiera de las pequeñitas, en cualquiera salen esos 20, con un 5% de probabilidades de aparecer cada uno. Bueno, al principio conseguiréis unos cuantos muy bien, pero luego va a ir cada vez complicándose más que completéis el abecedario. Pero bueno, una vez los completéis todos, chicos, que es una tarea un poco ardua, pero al final se consigue, tenéis que salir de aquí porque vamos a irnos a otra ciudad diferente. Voy a coger la cuerda huida, exacto, perfecto. Salimos de aquí y volamos a Ciudad Rocabelo, ¿de acuerdo? Una vez llegamos aquí a Ciudad Rocabelo, tenemos que bajar hacia la ruta 214, si no me equivoco era el número. Y habréis visto ya en algún momento del juego, si habéis avanzado más y si no, pues ya llegaréis a la ruta 214. Pero en esta ruta, aquí a la izquierda, hay una cueva. Una cueva que es bastante pequeña, donde no hay absolutamente nada. Bueno, miento. Esta cueva se llama Túnel del Ruinamaniaco, un nombre un poco trambólico, la verdad. Y aquí tenéis la MT Excavar, eso es cierto, eso sí que hay. Pero el resto de la cueva no tiene nada, o sea, es que es completamente vacía, ¿de acuerdo? Así que tenéis que, vais a ver que ahora mismo, una vez habéis capturado los Unown, me cago en San Pitopado, que hay Pokémon. Por aquí, si seguimos hasta el fondo, vais a ver que ahora, ahora de repente, cuando habéis capturado los 26 Unown, esta cueva es larguísima. Y dices tú, ¿pero esto qué ha pasado aquí, compañero? ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo, el Ruinamaniaco este, o como se llame este hombre de aquí, este, ha excavado hasta el final. Y este chico te dice, mis excavaciones me han traído hasta este lugar tan fantástico. Menuda sorpresa, ¿no? Seguro que ahora te alegras de que sea un Ruinamaniaco. Me alegro mucho, hermano. Entramos al final de la cueva y volvemos a las ruinas sosiego, chicos. Aquí tendréis un cartel que dice, ¿cómo? ¿Comiendo lomo? Pues sí, aquí están las dos últimas formas, chicos, de los Unown, en esta salita, ¿vale? Ahora mismo me he puesto un repelente para no failear otra vez. Así que no va a salir ninguno, ¿vale? Pero bueno, aquí salen tanto la interrogación como la exclamación. Y si sales, ves que estás en esta zona. Y yo pensé, ¿habrá algún secreto aquí? ¿Algún objeto oculto? No hay nada, chavales. No tenéis nada que hacer aquí. Pero bueno, capturáis a las dos últimas formas y ahora volvéis a Pueblo Sosiego porque está el último descubrimiento, el último secreto de los Unown que es interesante cuanto menos. Así que llegamos a nuestro Pueblo Sosiego y ahora volvemos por aquí. Pero esta vez, en vez de... Ahora te acabas, ¿eh? Ay, ay, no quiero más, hermano. En vez de entrar por la tercera línea, vamos por la segunda, ¿vale? Bajamos por aquí y esta es la casa del chavalín que hemos visto al principio del vídeo. Entramos y está nuestro compiturero con su mamá. Este chico, según hables con él, te va a empezar a pedir un Unown que no haya visto nunca, ¿vale? Se ve que el chico no ha visto ninguno. El pobre estaba allí pero no vio ninguno. Ya es mala suerte. No bajó ni un piso. Y según tú le empiezas a enseñar un Unown, le enseñas uno, te da una cápsula. Le enseñas dos, te da dos cápsulas. Y al final, cuando le enseñas todos, te los va dando de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Quiero decir, cada vez que le enseñes tres Unown, cuatro Unown y tal. Hasta un total de doce cápsulas, ¿vale? Que, bueno, las cápsulas son pues esto de aquí, ¿vale? No tiene más. Las cápsulas para decorar, que yo tengo un huevo sin usar porque soy un poco lamentable. Pero es que a mí esto como que me da un poco igual. Pero bueno, si os gusta, pues mira, este premio que os podéis llevar por capturar a todos los Unown. Un detalle que no os he dicho es que realmente no hace falta capturarlos para la primera parte del vídeo. Para lo que es desbloquear aquel túnel. Para lo que es conseguir que este chaval te dé las cápsulas. Sí, pues ya que los vas a ver, ¿qué te cuesta capturarlos? Yo creo que ya pues te llevas dos por uno. Así que nada más, compañeros. Con esto ha sido todo. Estos son todos los misterios de los Unown. La verdad es que los Unown son unos Pokémon increíbles. Que siempre, desde que salieron en segunda gen, dan misterio. Y molan un huevo. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Suscribiros. Clicad en la campanita, por Dios, que no cuesta nada. Y así os enteráis de todos los vídeos super guapos que os subo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hermanos. Chao. Chao.